hola que tal gente youtube como estan? espero que se encuentren bien super bien aqui les traigo un gameplay del juego de toy story drop para android eos les voy a dejar dos links de descarga ya que uno es la version de android y uno es la version de eos y este juego esta gratis en las dos plataformas como pueden ver aqui tengo el juego lo abriré esperemos hasta que cargue este juego les va a pedir que ingresen su edad yo le solamente eso yo ya le ingrese a mi no va a pedir porque yo le ingrese este juego tipo de disney, big fish, game forest disney pizza, pizza to toy drop me gusta la cancion esa, es la que marco mi infancia, tu historia es parte de mi infancia si no sabian si bueno el nivel 3 y 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 pues bueno eso es todo el gameplay se lo estuvieron en el like suscríbete a la próxima adios bye bye y y y adios bye bye y y y y y y